¿Qué escondes en la mesita de noche? ¿Hay algo por ahí? Eso, hay de todo. Cargadores, todo. El Satisfalle, hay de todo. El Satisfalle, que cuando tenía COVID, me confundí, quería que era para tomarme la temperatura. Y cuando digo, uy, que este es el Satisfalle. Pero en mi casa, ahí Satisfalle. Yo lo regalo. ¿Tú no has visto esto que llega al restaurante? Uy, llega al restaurante y te ponen el Satisfalle aquí, y digo, por favor, desinfectalo. ¿Cómo que te ponen un Satisfalle aquí? Claro, el termómetro ese nuevo. Claro, pero tienen toda la pinta un Satisfalle. Pero tienes cositas de esas ahí, ¿no? Muy bien, está bien. Mi hermana tiene uno que se llama, yo me he harto reír porque ella lo cuenta. Tiene el Cristóbal Colón, tiene el Quijote, tiene la señorita Pepi, dos más. El Quijote es uno muy largo, plateado, le llama a ella el Quijote. Otro tiene que es una barra de labios. La señorita Pepi, yo me mío. Es que esas cosas hay que verlas con naturalidad, son juegos. Mi hija tiene también Satisfalle. Oye, la que me va a caer cuando se entere. Oye, lo que me va a caer. Bertín, tú estás en la habitación, tú iñas, le haces la cama y abre el caos, ve un Satisfalle. Al principio te impone, después le dice... Ahora ya lo veo. Cuando me haga falta, lo vengo por ahí. A ver, para los que nos ven, Satisfalle eres un objeto sexual. Por Dios, cómo no vas a ver que es Satisfalle. Un juguetito sexual, bueno, femenino. El día de la madre, regalás Satisfalle. Y mi libro, claro, pero Satisfalle junto. Y mi libro. Con el pack. El libro y el Satisfalle. Bertín, ¿has estado alguna vez en una colonia nudista? No, pero me pasó una cosa muy graciosa. En Zahara. En Zahara, yo soy submarinista. Entonces, la corriente nos sacó por caños de meca. Que hay una playa nudista. Y salimos, este y yo, con los tajes de neopreno. Y todo el mundo en pelota. Nos mirábamos los dos. ¿Qué hacemos aquí? Y otra vez para adentro. Mira. Otra vez. Claro, es que yo, en Zahara los atúnos se ponen en pelota. Y yo había dos jugando, un hombre y una mujer. Los dos jugando a las palas. Pero él tenía una cosa horrorosa. Era una... Yo eso no había visto. Un huevo de verdad, pero con tres yemas. ¿Sabes? Y yo decía. Pero ¿cómo puede jugar a las palas? Bum, 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 bum. Pero y ella. Esto es verdad, ¿eh? Ella tenía un tampas. La cuerda, yo decía. Ella jugando a las palas y con la cuerda. Yo decía. Con el viento que hay en Cádiz. Y una cometa. Que esta va a salir volando. Con la... Con la cuerda. Y ella con la cuerda. Bum, bum, bum. Y yo decía. Espérate. Ponle una piedra. Anclate al suelo. Anclate. ¿Tú sabes el viento que hay en Zahara? Ay, por Dios. Ay, Paz. ¿Qué ha sido lo más extraño que has regalado? Oh, yo qué sé. Regalo cosas más raras. A ver. Bueno, por favor, por favor. Te voy a decir una cosa. Un boy. Tú has regalado una cosa. Tú no has regalado una cosa. Ah, a mi madre sí podías. Ah, uno no. Le regalé cuatro. ¿A quién? A mi madre cuatro boy. Eso. A mi madre fue cuatro boy. Y eso a ella le parece una cosa normal. Es verdad, es verdad que eso es raro. Nadie regala boy. Yo a mi madre no le regalo un boy. Hija, pues está a tiempo. Ya. Está a tiempo. Estás a tiempo. Mi madre fue una vez feliz. Mi madre, yo me daba mucho miedo porque le habían operado un vaipal a la pobre. Y yo le decía a mi hermana. ¿Le regala? Sí, sí. Porque ella quería, antes de moverse, un bobi. Le decía un bobi. Ella decía un bobi. Digo, mami, un bobi es el de Pamela Andes o de Farconcré. No, yo quiero un bobi. Y entonces le digo, estas navidades le contrato yo a mamá un bobi. Y ahora resulta que era el hijo de una cocinera del colegio de mi hermana. El Shabbat no se dedicaba a esto, pero estaba bueno. Entonces, el Shabbat ensayó. Digo, ¿cuánto te pago? No sé qué. Ah, muy bien. Yo me he visto y yo... ¿Qué edad tienes en la cumpleañera? Digo, bueno, tú no te preocupes que mi madre no ha visto ninguno. Así que si tú eres lacio, también lo va a agradecer. Y ahora, llegó vestido de policía. Pero el pobre, como era la primera vez, le daba un poco de cosas. Mi madre recién salía del hospital que yo le dije a mi hermana, ¿tú crees que mi mamá va a aguantar esto? Dice, vamos una cosa, la vamos a poner a prueba esa noche, que era Navidad. La vamos a poner a prueba. Y si vemos que está bien, pues tiramos para adelante. Y ahora yo toda la noche me tiré, antes de irnos. Mamá, ¿tú te vas a acostar, no? Y ella, yo acostaba, ¿por qué me voy a acostar? Ah, ¿tú estás bien? No, yo sí, yo estoy muy bien, estoy muy bien. Con la batita guatina y senta en el sillón. Mamá, es que vamos a ir a cenar, pero cuando vengas, no te acuestes muy tarde. No, 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 no. Yo voy a esperar que ustedes lleguen ahí. Pues está bien, está bien. Mamá, ¿podemos venir con unas amigas a tomar una copita? Porque antes del COVID. Sí, 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 vení, vení. Pero si tú estás malita. Que yo no estoy mala, que yo tengo ganas de acordeo. Lo hacemos, venga. No abortamos, venga. Lo hacemos. Total, que venimos con las amigas después de comer, todas allí. El bobi entró por detrás, el bobi entró por detrás, la habitación de mi madre. Y ahora sale, apagamos las luces y la canción. Tintantin, tantin, tantin, tantin. Y llega el bobi y nosotras. Y claro, mi madre me dice, pa, ahí hay un hombre, hay un hombre. Digo, ¿dónde? Dice, trae una porra, trae una porra. Digo, no mamá, trae dos, trae dos. Y ahora se va para mi madre porque él tenía que ir para mi madre. Y ahora empieza con mi madre, así. Mamá. Y mi madre, como yo, metiéndole mano al bobi. Y ahora, unos gritos. Y era como si estuviera en una montaña rusa, la vieja. Y la montaña rusa iba para abajo y ella... Cada vez que el chaval se le sentaba aquí y mi madre... Y yo, ay, mamá. Y la ves, igual que ella. Y yo, ay, mamá, ríete para adentro, ríete para adentro. Y ella, ay, mira, cogiéndole las tetas al boidito, tal, que cuando ya termina, yo, ya está, ya está, ya está, que me la va a matar, que me la va a matar mi madre, toda llena de purpurina, decía ella. Toda llena de purpurina, toda la bata de guatiné. Claro, es que mi madre tenía la bata de guatiné y la manta eléctrica. Y encima un pedazo de tío, no ha sudado más mi madre en la vida. ¿Pero qué edad tenía tu madre ahí? Mi madre era 88, por ahí. 88, mi madre no había visto eso en la vida. Mi padre era cristalero, nunca... El mayor esfuerzo que hizo fue levantar una luna de cristal. Mi padre no tenía ni un músculo. Y claro, mi madre vio eso y decía, ¿qué de músculo? ¿Qué de músculo? Viva la madre que te parió. Pero cuando termina, se va el boidito a la habitación de mi madre. Y mi madre, ay, qué bien, ay, qué bueno. Esto lo tiene que recetar, nada, porque era en aquella época. Lo tiene que recetar, nada. Una vieja, todas las viejas necesitan un bobi de esto. Ay, ay, ya me ha quitado las penas, me ha quitado las penas. Claro, ella que pensaba, recién operada, yo ya estoy muerta. Y cuando le llegó el bobi y me dice, pa, ¿dónde está el muchacho? Digo, en tu habitación. Digo, mamá, es el momento. ¿Tú quieres ser un porbito? Yo pensé, le pago un suplemento. Digo, mamá, ¿tú quieres ser un porbito? Y me dice, no, María, hija, no te gastes más dinero. No te gastes más dinero. No te gastes más dinero.